Ok, muy bien. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? En Adam Smith y el precio. Entonces, en este grupo ya hemos recordado lo que es precio natural, precio del mercado y demanda efectiva. Entonces, ok. Empezar de ahí. Doctor, creo que necesita cambiar la... Ah, el pintarón. Sí, muchas gracias. Ahí está, ¿no? ¿Pueden ver el pintarón? Ahí está. Ok, muchas gracias Luis. Ok. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, entonces estamos en precio. Precio. Luego, precio natural, precio natural y precio del mercado, del mercado. Ya hemos definido todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí, podemos, podemos usar un poco, un poco de nuestra, nuestra terminología, terminología actual. Entonces, lo que decíamos, mira, era esto. Si la cantidad, si la cantidad, efectivamente demandada, 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 es menor que la cantidad, entre comillas, llevada al mercado u ofrecida, llevada al mercado, cantidad llevada al mercado, oye, perdón, la cajita, es menor que la cantidad. Si eso sucede, entonces, entonces, ser telisparibus, el precio natural, el precio natural, precio natural, va a ser mayor que el precio del mercado. Del mercado, ¿ok? Ok, ok, ahora pregunta, ¿qué sucede cuando tengo esa situación? ¿Qué sucede? Ok, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El mercado, el mercado, paga menos, paga menos, que el precio, el precio natural. La respuesta según Smith es la siguiente, uno de los tres componentes, uno de los tres componentes, tres componentes del precio, del precio, se verá afectado, se verá afectado. Entonces, uno, la renta disminuye. La renta disminuye. ¿Ok? Y si la renta disminuye, ser telisparibus, los terratenientes, la doble T, terratenientes, ¿ok? Disminuyen su aportación de tierra. Disminuyen su aportación, aportación de tierra. Ok, dos, dos. Este, los beneficios disminuyen. Beneficios. Disminuyen. Disminuyen. Y si eso sucede, ser telisparibus, los capitalistas, capitalistas, disminuyen, disminuyen. Su aportación, su aportación de capital, de capital. Y finalmente, a lo mejor no cabe aquí, déjenme en cambio de aquí, perdón. Y finalmente, tres, tres. Los salarios se pueden disminuir. Salarios. Creo que no se ve la parte de arriba. No se ve la parte de arriba. Ok, ya me agarré eso. A ver. Ya cambié el pintalón, ¿verdad? Sí. Ahí está. Déjame, procedo. Alfredo, perdón. Déjame, procedo. Ahí debería haberse. Ok. Los salarios. Ok, gracias. Salarios disminuyen. Ok. Entonces, los trabajadores. Los trabajadores. Disminuyen su aportación de L. Trabajan menos. Disminuyen. Su aportación. De L. Ok, entonces. Uno, dos o tres. Uno, dos o tres. Disminuyen. Disminuyen. Ok. La cantidad. La cantidad ofrecida. Alias llevada. Claro, ofrecida. El proceso sigue. El proceso sigue. Esta disminución en producción sigue. Hasta que. Hasta que. El precio del mercado. Precio del mercado. Sea igual. Igual. Al precio natural. Al precio. En la verdad. Ok. Noten. Y esto es algo que para nosotros va a ser medio extraño. Noten. No hay equilibrio. No hay un equilibrio. Equilibrio. En el modelo. En el modelo. De Adam Smith. No hay un equilibrio. Como nosotros. Adam Smith no piensa en términos o no pensaba en términos de estática comparativa. No veía curvas. Entonces. Él se imaginaba un precio del mercado. Que gravitaba. Que orbitaba. En torno al precio natural. Ok. Entonces. Es muy de Isaac Newton. De astronomía. Ok. Entonces. El precio del mercado. El precio. Del mercado. Del mercado. Está. Constantemente. Constantemente. Gravitando. Gravitando. Creo que esa es la palabra que usó. Gravitando. En torno. En torno. Al precio. Natural. Ok. En torno al precio natural. Ok. Muy bien. Ahora. Noten. Noten. Smith contemplaba. Smith. Contemplaba. Contemplaba. Situaciones. Situaciones. ¿Dónde? ¿Dónde? El precio del mercado. El precio del mercado. Precio del mercado. Del mercado. Podía. Podía. Estar. Por arriba. Por arriba. Del precio natural. Del precio. Natural. Permanentemente. Permanentemente. Ok. Y daba dos ejemplos. Daba dos ejemplos. El primer ejemplo es cuando una empresa logra conseguir un monopolio legal. O un monopolio. Ok. La empresa puede. La empresa puede. 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 Conseguir. Conseguir. Un monopolio legal. Esa es una manera. Monopolio legal. Había en época de avance impresos. Dos. Dos. Ok. La empresa puede tener un secreto en su proceso productivo. El cual no comparte con ningún otro empresario. Y eso le da esa ventaja. Puede cobrar. Por arriba del precio natural. El proceso. El proceso. De producción. Puede tener. Puede tener. Un secreto. Que le permite. Que le permite. A la empresa. A la empresa. Tener. Un monopolio. Ok. Ok. Entonces. Ya terminó la serie. Pintaron. ¿Quieran ver? ¿Cómo puedan leer? Ah, sí. Bueno. Dice. El precio del mercado está constantemente. ¿En lo que se te comillas? Gravitando. Hubo orbitando. Smith imaginaba algo como. Este. El trabajo de astronomía. De Isaac Newton. Newton fue muy influyente. ¿No? En la ilustración. Todos querían ser como Newton. Todo. Ok. Otra cosa. Otro detalle. Están en línea. Mándale, Luis. Doctor. Que dice. Después de. El proceso de. En el punto dos. El proceso de producción. Puede tener un secreto. Que le permite. A la empresa. Tener un monopolio. Y eso le permite. Tener un precio. El mercado por arriba del precio natural. Permanentemente. Profe. Eh. Noten. Donde. Hasta la. De estar por arriba del precio natural. Que dice. Ok. Smith contemplaba situaciones. Donde el precio de mercado. Podía estar por arriba del precio natural. Permanentemente. ¿Ahí quedó? Sí. Gracias. Sí. Profe. ¿Qué dice? En arriba del. No. Abajo del uno, dos y tres. Disminuye la cantidad ofreciada. Dice. El precio creo. El proceso. Ah. El proceso. El proceso termina. El proceso. Déjenme agrego esto. El proceso termina. Hasta que el precio del mercado. Hasta que el precio del mercado. Sea igual al precio natural. Bueno. Al principio dice. Aquí podemos. ¿Qué? Ah. Aquí podemos usar un poco. Nuestra terminología actual. ¿Algo más? Sí. Ahí donde dice. El proceso de. ¿Qué? Bienvenidos. De profesión. Ah. Ok. Ya me voy. Sí. Ya me cambié. Pregunten. Pregunten. No me enojo. Eso no. No me hace enojar. Ok. Otras cosas me hacen enojar. Pero eso no. Preguntar no. Como los enamorados en el supermercado. Si los han visto. Te dan asco. Sí. Nunca los han visto. Los enamorados en el supermercado. Y luego no puedo comprar cerveza. Porque están. Ahí abrazados. Y besuquianos. En cuanto a lo chévere. Y no me den a pasar. Ay. ¿Cuál quieres al alcancito? Ay. Que te guste más. Estás tranquilita. Estás a un lado. Ok. No. Sí. Ok. Déjame nada más. ¿Dónde tengo? Está muy. Ok. Pues lo vamos a seguir. Ok. Entonces. Ahora sí. Vamos a entrar de lleno a. Teoría de distribución. Este es el segundo. Este es el segundo. Este es el segundo tema de teoría. De distribución. ¿Quién se queda con cuál parte del excedente y por qué? Ok. Ok. Salarios. Salarios. Fíjense muy bien cómo Smith piensa acerca de Salarios. Ok. Smith identifica intereses antagónicos. Smith afirma. Smith afirma. Que los patrones. Que los patrones. Y los trabajadores. Y los trabajadores. Trabacadores tienen. Tienen. Intereses. Intereses. Antagónicos. Antagónicos. ¿Quién no entiende esa palabra? ¿Quién no la entiende? Todos lo entienden. Ok. Entonces, José Luis. ¿Qué significa eso? Que son contrarios. Sí. Que son contrarios. Que son contrarios. Él fue un economista que le explicó esto. Entonces. Los trabajadores. Los trabajadores. Se combinan. Se combinan. Es un término muy suyo de Smith. Se combinan. Para obtener. Para obtener. El salario. El salario. Más alto posible. Más alto. Posible. Smith. Smith no usó la palabra. Pero Smith está refiriendo algo similar a un sindicato. Ok. Él no usó la palabra. Esa terminología no existía. Ok. Hasta mucho después. Ok. Los patrones. Los patrones. Los patrones. Patrones. Se combinan. Se combinan. Para pagar. Para pagar. El salario más bajo posible. El salario más bajo posible. Smith no le llamó así a esto. Pero esto puede ser un monosonio laboral. Si tomaron este micro 3 conmigo. Nos sobró tiempo. Y pudimos tomar el taller subversivo del salario mínimo. Y ahí es donde nos metimos de fondo acerca de cómo funcionan sus monosonios. Entonces es lo que intentan hacer los patrones. Ok. Ok. Entonces. Ok. Vamos a borrar aquí. Entonces. ¿Cómo se determina el salario? Ok. Juan. ¿Cómo lo determinamos nosotros? El salario que se le paga a la gente. Por las cantidades de oro. ¿Todo? Las cantidades de oro. Ok. Específicamente ¿cómo? ¿Qué dibujas? Exacto. ¿De? ¿De salario? ¿De empleo? No de empleo. Dale por favor. Yo creería que sea un Josué. Josué. ¿Una frontera de restricción de tiempo? Sí. ¿De tiempo de trabajo? No. Dale este. Espera. ¿Curvas de demanda y oferta laboral? Sí. Un mercado laboral. Pero Smith no lo veía así. Smith tiene una opinión muy interesante al respecto. Smith afirma. Smith afirma. Smith afirma. Que el salario. Que el salario. Que se paga. Que se paga. Depende. Depende. De la correlación de fuerzas. Apa frasesota. Correlación de fuerzas. De fuerzas. Entre. Entre. Trabajadores y patrones. Trabajadores. Y patrones. ¿Quién está mejor organizado políticamente? ¿Quién se puede combinar de una manera más eficaz? Esos son los que van a ganar. Esos son los que van a ganar. El estilo y afloja. De la negociación salarial. Entonces. Parece. Parece. Parece una visión muy primitiva de cómo determinar el salario. Pero de hecho. Hoy en día. Tenemos modelos de teoría de juegos. Que usan esta idea. Ok. Que usan esta idea de la negociación colectiva. Ok. Para Smith. Para Smith. Para Smith. El salario. El salario. Debe ser suficiente. Suficiente. Para. Mantener. Para mantener. Al trabajador. Al trabajador. Y su familia. Y su familia. Ok. Este es el salario mínimo. Este. Es. El. Salario. Mínimo. Mínimo. Que puede pagarse. Puede pagarse. No es el salario mínimo legal. Como lo conocemos hoy. Salario mínimo. De que si le pagas menos. Simplemente se va a morir de hambre. Él y su familia no va a querer trabajar. Ok. Es lo mínimo que le puedes pagar. Ok. Entonces. Adam Smith. Adam Smith. Traza. Traza. La fluctuación. La fluctuación. De salarios. De salario. Por medio. Por medio. De la teoría. De la teoría. De salario. De salario. O fondo salarial. Ok. Fondo salarial. La fórmula. La fórmula es bien sencilla. El salario anual promedio. El salario. Salario. Anual. Promedio. Tiene que ser igual al fondo de salarios. Fondo de salarios. Ok. Todo el dinero que los empresarios le van a dedicar a los salarios entre el número de trabajadores. No es un modelo muy complejo. No es muy complicado. Ok. Ok. Ahora. Antes de cambiar el pinterrón. Gente que está en línea. Gente que está aquí. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Donde dice teoría del acceso rayado. Del fondo de salario. O fondo salario. Ok. Déjame cambiar el pinterrón. La gente que está en línea. Nada más somos cinco personas en el aula. Nada más hay cinco personas. Y son bien calmados. Ah. Paloma se está riendo. Ok. Sí. Son bien calmados. Doctor. Yo ando en la oficina de SAFE. Que también ando en la FACU. ¿Qué pasó? También ando en la FACU. Pero yo ando en la oficina de SAFE. Ah. En la oficina de SAFE. Ok. Ok. Ahí estás con Dante. Sí. Aquí andaba. Pero creo que ya se fue a una clase. Ok. Bueno. Entonces. Ok. El fondo salarial. El fondo salarial. El fondo salarial. 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 Depende. 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 De los ingresos. Ingresos. Del periodo pasado. Periodo. Pasado. Pasado. Hagan memoria. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde más hemos visto eso en un modelo? Que lo que se le va a pagar a la gente depende de lo que ganaste en el periodo pasado. Acuérdense. En macro, en la derivación. Bueno. De hecho. En los fisióclicos. En este curso. Sí. En este curso. Sí. Es la idea que se le va a pagar a los fisióclicos. Estos son los avances. Pero los mismos les voy a llamar así. Son los avances. Son los avances. Avances. Que se usan. Que se usan. En parte. En parte. Para comprar capital. Para comprar. Capital. Y en parte. En parte. Para comprar trabajo. Para comprar. Trabajo. Trabajo. Ahora. De la terminología que iba a cambiar. Noten. Noten. Ok. Entonces. En la literatura clásica. En la literatura. Literatura. Clásica. Y marxista. Y marxista. Los avances. Los avances. Se llaman. Se llaman. Capital. Capital. Circulante. Creo que eso es lo que también se llama en la obra de Marx. En finanzas. En finanzas. En finanzas. Los avances. Los avances. Son como. Son como. El capital de trabajo. El capital de trabajo. Y voy a dejar que la doctora Lourdes explique eso. El capital de trabajo. Es el concepto. Pero es parecido. Capital de trabajo. Entonces. Cuando empiezan a leer Smith. Especialmente Ricardo. Y Carlos Marx. Luego lo empiezan a usar. Esta terminología. Esta terminología. Capital. Circulante. Capital. Fijo. Y te creas. Pues qué onda. Es que para ellos. Esa terminología común y corriente. Me confundían. Entonces no se molestan en explicarlo. Nada más. Lo usan esa terminología. Ok. Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar. Déjenme borrar. Y vamos a subrayar más adelante. ¿De dónde se inspiró Carlos Marx? De la obra de Adam Smith. Ok. Entonces. La economía que se imaginaba Smith. Estaba desarrollándose. La economía. La economía. Que se imaginaba. Imaginaba. Smith. Estaba. Estaba. Desarrollándose. Desarrollándose. Entonces había crecimiento económico. Crecimiento. Económico. Económico. Cuando hay crecimiento económico. Ser perispáricos. ¿Qué le va a pasar al fondo salarial? Fondo salarial. Y a la demanda laboral. ¿Qué les va a pasar? Aumentan, disminuyen o se quedan igual. Ese es Luis. Aumentan. Aumentan. El fondo salarial aumenta. Aumentan. Demanda laboral aumenta. Demanda laboral. Aumentan. Ok. Ceteris parius. ¿Qué debería pasarle al salario? ¿Qué debería aumentar? Sí. Salario. Aumenta. Salario. Aumenta. Y aquí por separado. ¿Qué debería pasarle Juan al acervo de capital? Aumenta. Aumenta. La economía está creciendo. Aumenta. Ok. Es una visión muy optimista. La economía. Porque es el periodo que le tocó vivir a Smith. Smith murió en 1790. No pasó por lo que Max pasó. No vio lo que Max vio. O sea, por una cosa que se perdió Smith. El terror de la revolución francesa. O sea, él nunca se desilusionó con una revolución. No vivió lo suficiente para desilusionarse. Ok. Pero no es utópico. Como va a ser más adelante. No es así un soñador. Así que lo... Ok. Ya termina la serie de contablas. ¿Ya van a ver qué nos puedan leer? Lo que está subrayado. Denoten. Y luego la última palabra. En la literatura clásica y marxista. Los avances se llaman capital circulante. En las finanzas, los avances son como el capital de trabajo. ¿Qué hago? Sí, ok. Ok. Sí, ok. Gracias. Ok. Bueno, la primera vez que salían. Son muy serios sus compañeros de su grupo 2. Quiero que sepan. Sí, como de generaciones diferentes. Sí, también. ¿Son de generaciones diferentes? Por ejemplo, la mayoría de mi generación está en el grupo 8. Ah, ok. La mayoría de tu generación está en el grupo 8. Pero ¿de qué semestre son entonces? Sexto. Sexto. Nosotros tres sí somos de las mismas de acá. Sí, nosotros somos de las mismas de acá. O sea, tú eres de octavo. Sí. Por ejemplo, en Comercio Internacional, los únicos de mi generación son ellos dos. Los demás no. Ah, ok. Es que cambiaron el plan de estudio y con eso... Estaban todos revueltos. Sí. Sí, sí. Cambió todo. Sí, por sí. Antes así estábamos. Ahora que se cambiaron el plan de abajo, todavía no. Ah, pero sí. Pero antes era porque se debían materias. Porque es fallo. Sí. ¿Qué? Porque es fallo. Sí, se debían materias. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, noten, 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 noten. En una economía creciente, en una economía, economía, creciente, que era el escenario favorito de Adam Smith, ok, ok. Porque se demanda, se demanda más trabajo, trabajo, ok. No es la riqueza de la nación, no es la riqueza, la riqueza de la nación, sino el aumento, sino el aumento, el aumento de esa riqueza, de esa riqueza. Entonces, lo que aumenta, lo que aumenta, lo que aumenta, el salario. Y esto lo voy a escribir más adelante. Smith estaba a favor de que la vasta mayoría de la población ganara muy buen dinero. Estaba a favor de aumentos salariales. Él lo veía como algo bueno. Lo menos que Smith quería era un puñado de gente súper rica y millones de gente pobre, millones de personas pobres. Eso no decía, entonces, ¿qué caso tiene desarrollarse si vamos a terminar así? Muy antimercantilista, muy, muy antimercantilista, muy progresista en este sentido. Entonces, tengo tasa de crecimiento económico, por ejemplo. Tasa de, tasa de crecimiento económico, económico. Y supongamos que esto es menor a la tasa, tasa de crecimiento, crecimiento poblacional, poblacional. Ok, entonces, fíjense en la fórmula del salario anual promedio. Es fondo de salarios sobre el número de trabajadores. Y déjenme corto esta cajita, nada más para que tenga más espacio yo. ¿Venme borrar esto? ¿Venme borrar esto? Ok, entonces. Sete disparos. Sete disparos. Y déjenme esta flechita aquí a la izquierda. Sete disparos. Cambio porcentual en el fondo salarial. Salarial. Y acá tengo cambio porcentual en el número de trabajadores. Trabajadores. Ok. La tasa de crecimiento poblacional es mayor a la tasa de crecimiento económico. Juan, escoge una persona. ¿Puede ser una persona en línea? Es realista. Ok. ¿Por qué hay que elegir el línea? ¿Por qué hay que elegir el línea? No, como quieras. No, es realista. Ok. Perales. ¿Qué va a ser mayor? ¿El cambio porcentual en el fondo salarial o el cambio porcentual en el número de trabajadores? En el número de trabajadores. Bien. Ok. Perales, escoge una persona. ¿El puede ser en línea? ¿Quién? Puede ser en línea. Sí, puede ser en línea. ¿Quién quieres? Es que no tienes que elegir. Está Rubén, está Leidy, está Palomo, Marisa, Juan Manuel, Eugenia, Sara Sofía. Ahí está Sara Sofía. Sí, aquí estoy. Ok. Ok, Sara Sofía. Entonces, sete disparos. ¿Qué le pasa a los salarios? Déjame un momento por acá. ¿Qué le pasa a los salarios a la Sofía? ¿Aumentan o disminuyen? ¿Aumentan? Ok, intenta otra vez. Disminuyen. Muy bien, disminuyen. Ok. Sete disparos. Salarios. Salarios. Disminuyen. Disminuyen. Ok, muy, muy bien. Ok, entonces, ¿dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy? ¿Dónde estoy, dónde estoy? Aquí. Ok. Adam Smith. Ah, esto es muy bonito. Adam Smith también discutió, también discutió la estructura, la estructura salarial. Lo que más adelante se conocería como diferenciales salariales. Diferenciales, diferenciales de pago o salariales, si quieren que rime. Diferenciales de pago. Ok, entonces, en una nación, en una nación, en una nación, donde, donde, cada uno escoge, escoge libremente su profesión, libremente su profesión, su profesión. Los salarios, los salarios, los salarios, tienden a, tienden a igualar, igualar, o compensar, o compensar las diferencias, las diferencias entre profesiones. Las diferencias entre profesiones. Ok. Ok, entonces, ¿a qué se refiere eso? Ok, entonces, vamos a empezar con la lista. Creo que es parcial, pero, no, creo que sí, la completé. Ok, déjame borro aquí, déjame cambiar el pizarrón. Déjame cambiar el pizarrón. Antes de que cambie, en la primera parte del, bueno, en la primera mitad del pizarrón dice, no es la riqueza de la, ¿qué? No es la riqueza de la nación, sino el aumento de esa riqueza, lo que aumenta el salario. Ok, gracias. Por nada. ¿Algún otro detalle? Ok. Bueno, eso sí. Ok, entonces, déjame borrar aquí. Esto, esto es una parte muy divertida de Smith, y además demuestra que era, era una persona muy previsora, muy, muy previsora. Ok. Uno, uno. Amenidad. Ese es un factor importante para determinar el salario. Entonces, entre más desagradable, entre más desagradable, desagradable, sucio, sucio, asqueroso, etc. Sea el trabajo, sea el trabajo, ¿ok? Ok. O sea, te dice varios, ¿mande? Mande que sea el salario. Sí, más alto el salario. Más alto el salario. Ok, denme un ejemplo de un trabajo desagradable. Y limpiar la imagen. Entonces, esos trabajos, idealmente, deberían estar bien pagados. Idealmente. Ok. Este, otro trabajo sumamente desagradable es ser, eso me lo contó alguien que ahora es un abogado. Es ser carcelero de la penitenciaria del estado que está cerca de Hueco, Texas. Es muy desagradable. Los guardias, los carceleros ganan muy buen dinero. Tienen seguro de salud, todo tipo de prestaciones bien padres. A cambio de eso, muy de vez en cuando, tienen que vestirse con trajes de buzo. Y entrar a las crujillas a poner orden. Ok. Te vistes como buzo porque los reos te avientan todo tipo de cosas. Vamos a estar enojados. Y además de eso, tú comes la comida que los reos preparan. Entonces, sí. Entonces, es un trabajo más o menos desagradable. Sí. Más o menos. Sí. Pero pagan muy bien. Ok. Dos. Dos. Costo de adiestramiento. Adiestramiento o conocimiento. Conocimiento. Ok. Entonces, Adam Smith explicó esto de la siguiente manera. Una máquina. Una máquina. Debe. Debe. Generar. En ingresos. En ingresos. Su costo inicial. Su costo. Inicial. Y un beneficio. Y un beneficio. Y un beneficio. Y un beneficio. Beneficio. Dejame escribir eso bien. Beneficio. Sobre. Sobre. Esa inversión. De haber comprado la máquina. De igual manera. Es similar con el trabajo. Es similar. Con el. Trabajo. Entonces. Mayor educación. Mayor educación. 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 O capacitación. Capacitación. Para un trabajo. Para un trabajo. Ser perispáricos. Ser perispáricos. Más alto o más bajo el salario. Más alto. Más alto. Más alto. Es al aire. O sí. Tienes que desquitar. Todo lo estudiado. Tienes que desquitar. Ok. Vamos a borrar aquí. Ahora. Estas son reglas. Ser perispáricos. Ok. Por ejemplo. Este. Los que trabajamos en esta facultad. Podríamos ganar más en otro lado. Podríamos. Sí. Pero. ¿Cómo se nos paga a los profesores? Además del salario. Por el nivel que tengan estudiados. ¿Verdad? De hecho. Por la flexibilidad que tenemos en nuestro trabajo. Si yo no estoy dando clases. Yo no tengo que estar aquí. Yo puedo trabajar desde mi casa. Yo puedo trabajar los domingos. Y tomar el viernes libre. Tengo ese tipo de flexibilidad. Tengo servicios médicos gratuitos. Acceso a un gimnasio gratuito. Todavía no. Pero más así. Este. ¿Qué más tengo? ¿Qué más? ¿Mande? Sí. Sí. Tengo este. Tengo este. ¿Qué más? Bueno, productividad. Aguinaldo. Luego. Ah, sí. Cuatro semanas garantizadas de vacaciones. Así nos pagan. En otro trabajo en Monterrey. Tendríamos que una semana de vacaciones. Tendría que estar encerrado en un edificio todo el día. Con más para lo mejor, pero menos flexibilidad. Sí. Mande. ¿Esto de la flexibilidad está en la facultad o en toda la UNA? Me imagino que es en toda la universidad. Pero yo nada más puedo hablar de la UNA. O en cada UNA. Yo no conozco muchos trabajos en donde te preguntan. ¿Qué quieres dar? Y eso me pasa a todos los semestres. ¿Qué cursos quieres dar? ¿A qué hora? ¿Está bien este horario? No, no te preguntan. En muchos trabajos no te preguntan. ¿Qué quieres? No. Haz eso. Ya, se acabó. O sea, no te da noción. No, no te da noción. Cada siete años tengo derecho a un sabático. A irme a otra universidad a hacer investigación. Ok. Y muchas empresas en Monterrey no tienen eso. Ok. Entonces. A medida de acosto. Ok. Regularidad. 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 De. Empleo. Regularidad de empleo. Ok. Entonces. Un empleo menos regular. Menos regular. Ok. Tete disparos. ¿Qué creen? ¿Se paga más o se paga menos? Más. 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 Profe. Una pregunta. ¿A qué se refiere con empleo regular? A ver. Espera. Más alto salario. Un empleo regular es, por ejemplo, como el mío. Que. Yo me jubilo. O sea. Tengo 35 años de trayectoria laboral y luego me jubilo. A diferencia, por ejemplo, de una persona que trabaja al día. Ok. Entonces, esto lo ves mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Ves afuera de las ferreterías o en el estacionamiento de un parque, ves una bola de cuates en la mañana esperando. Esperando que. A que pase alguien con una camionera. Sí. Órale, vamos a trabajar hoy. Tú, tú y tú. Vamos a barrer o vamos a. Me van a ayudar a poner una barba o lo que sea. O como Uber. Si nadie quiere un viaje, no tienes que barba. Sí. Es irregular. Es irregular. Un trabajo de oficina, por ejemplo, sería un trabajo regular. Con horarios y tienes algo de seguridad laboral. A eso me refiero. Por ejemplo, un futbolista se le puede considerar irregular porque. ¿Cuántos años tiene un futbolista de trayectoria laboral? Diez. ¿Diez? Pero mucho. Sí, ¿cuánto? ¿Diez? ¿En los 20 y 35? Sí, como en los 30. Pero en los 30. 35 y en los 30. No 40, pero ya. Sí. Ya tiene mucho. Sí. No es nada grande. Yo nada más conocí a un jugador de fútbol que llegó a los 40 años. Era un portero de la selección italiana. Pero una niña tenía como 45 y tenía jugando en Querétaro, pero jugaba a veces. ¿Quién? Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. Sí, sí, sí. Pero sí, normalmente se les paga mucho. ¿Por qué? Porque. O sea, actores, por ejemplo. Un actor no tiene un trabajo regular. No. No tiene un trabajo regular. Este, pregúntenle, bueno, ya falleció la señora, qué lástima. Carrie Fisher, la que interpretó a la princesa Lea. Sí. Aceptó inmediatamente la chamba de la nueva triología. Y cuando me preguntaron por qué, dijo, tengo más de 50 años. ¿Quién me va a poder hacer? ¿Qué otro papel voy a poder hacer? ¿Qué otro papel voy a poder hacer? Tengo más de 50 años. ¿Y sí? O sea, trabajo irregular. Trabajo irregular. Muchos actores famosos, aires, especialmente al inicio, la tuvieron que hacer de meseros y taxistas cuando no tenían trabajo. Músicos. No, no, no regular el trabajo. Trabajadores. Y luego, cuatro. Cuatro. Nivel de confianza. Nivel de confianza. Ok. Trabajadores. Trabajadores. En los cuales. En los cuales. Se deposita. Se deposita. Se tiene que depositar. Mucha. Confianza. Ok. Se te dispara. Adivinen. Más alto, más bajo salario. No sé. Juan, ¿por qué? Dame un ejemplo. De una persona en la cual tienes que depositar absoluta confianza. Yo te puedo dar uno. La gente que está en línea, pueden darme uno, si quieren. Guardia. ¿Cirujanos? Cirujanos, muy bien. Guardia de seguridad. Un juez. Pues, sí. Se le tiene que usar un. Trabajadores de joyería. Fue el ejemplo que usó Adam Smith. ¿Cuál era un abogado? Dependiendo del tipo de. Sí. Puede ser un abogado. Le tienes que pagar bien, porque si no. ¿Quieres tener puentes con un abogado? No. No. Verdad, no. O como mi gastroenterólogo. Yo le pagaba lo que me decía. ¿Por qué? Porque me hizo una colonoscopía. Te va a desmayar. Y te va a meter un tubo. Por donde no quieres saber. Sí. O sea, más vale que esté contento. Con el abogado. No quiero enojado. Y yo te estoy haciendo eso. Más vale que esté contento. Entonces, le pagas lo que él diga. O lo que él diga. Sí. No, sí. Trabajadores con los cuerpos. Mucha confianza. Más alto. Más alto. El salario. Sí. No, sí. Sí, sí. Más alto el salario. Ok. Aquí voy a explicar. El ejemplo que usó Adam Smith. El ejemplo. Que usó. Usó. Adam Smith. Fue. Él. De los trabajadores en una joyería. Trabajadores en una joyería. Si no les pagas bien. ¿Qué crees que va a pasar? Siempre va a llegar. Vas a llegar a una joyería vacía. No. Sí. Entonces, no. Sí te conviene llevarte bien con ellos. La otra. Un amigo mío. Hace años. Hace más de 10 años. Se estaba quejando de los inspectores del puente. Cuando se dio cuenta que ellos ganaban muy buen dinero. Ganaban en ese entonces. Algo así como 45 mil, 50 mil dólares al año. Y no tenían título universitario. Salían de la prepa y se metían en ese trabajo. Y me ves que ¿cómo es posible, Lorenzo? Esos tipos deberían ganar a lo mucho 20 mil dólares. Y yo le dije, sí. Sí. Pueden ganar 20 mil dólares. Y el cárter les puede completar los otros 30 mil. Te los quieres contentos. Y si pierden esa chamba, ya nunca van a conseguir un trabajo que les pague así. Nunca. Entonces, sí. O sea, tienen esa amenaza. Y también tienen la zanahoria y la amenaza, ¿verdad? Te voy a pagar bien, pero no te corrompas. No te corro de aquí. El sector del puente, los de protección, los de aduana y protección fronteriza, Customs and Border Protection, todos están sumamente bien pagados. Tienen que estar. Los agentes de la DEA, tienen que estar. Tienen que estar. Porque si no, alguien más les va a completar el salario. A ver, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Profe, ¿puedes cambiar de pizarrón, por favor? Sí, cómo no, Marisa. A ver, algo que quieran leer, que no hayan leído. Doctor, también se pueden dar como regularidades. No sé cuánto le pagan a un camionero, pero, por ejemplo, es un año regular. Se refiere confianza dependiendo la cantidad que se transporte. Y, pues, podríamos decir que no tanto es agradable, pero sí insegurro. Pero no sé cuánto le pagan. O sea, bueno, yo la experiencia que he tenido con conductores de, por ejemplo, Trailer. El trabajo, si es desagradable en México, por una razón, todos se van a detener. La Federal de Caminos, el Ejército, la mató y abre el trailer. Y bájate. ¿Quién eres, ciudadano? O sea, siempre te van a sospechar de ti. Entonces, es muy desagradable. También por otras razones. Por ejemplo, aquí en México tenemos la linda tradición del doble remolque, que es súper inseguro, pero se usa. O sea, entonces, haz de cuenta que puedes estar dejando una carga en Querétaro, pero es la primera carga, no la segunda. Eso es un despapalle, tienes que desarmar. Entonces, por ahí es desagradable. No sé si sea irregular. La verdad, no creo. Creo que la mayoría de los conductores de Trailer están en nombre ni ganan un salario. Sí, es lo que yo entiendo. Es lo que tengo entendido. Y claro, hoy en día se les da capacitación porque transportan material peligroso. Por eso la carretera de Cuatro entre Reynosa y Monterrey, esa es su principal razón de existir. Por si no lo sabían, es... Están viajando en esa carretera, dice que es muy padre, pero ha dado un trailer con ácido o algo así. Que se puede denunciar. Pero sí, sí, sí. O sea, son ejemplos. Ahora, estas son reglas generales que corresponden a lo que observaba Adam Smith. Un ejemplo de un trabajo más o menos irregular en Monterrey es conductor de camión urbano. O sea, no es por nada, pero algunas empresas ni siquiera lucían la nómina. Y pues no están bien pagados. Nunca he escuchado eso. Bueno, entonces podemos decir que como son cuatro, hay dos que se cumplen mientras dos que no, pero los dos que no son más grandes, por eso es menos larga. Sí. Sí, entonces son reglas generales. El CETERISPARIGUS aquí importa mucho. ¿Ok? El CETERISPARIGUS aquí importa mucho. Una cosa que sí podemos decir de Adam Smith, si Adam Smith viviera hoy en Monterrey, él diría, no, pues a ese grupo se les debería pagar más porque tienen trabajo irregular. A este otro grupo se les debería apreciar más porque tienen mayor capacitación, etcétera, etcétera. Sí, entonces sí, cero. Por ejemplo, taxis todos los fines de semana. Cuando andan todos hasta los, yo sé que ustedes no toman, pero cuando todos andan hasta los chanclas, tú confías que esa persona te va a llevar a la casa, no a otro lado. Sí, o sea, tienes que confiar. El CETERISPARIGUS está peleando para que ya no se aplicaran tantas tarifas dinámicas en Uber para evitar justamente eso. Y en fines de semana o en la madrugada, no elevaron los precios de Uber, pero pues estaré sin cumplir con eso. Sí, o sea, no da sentido. Si yo estoy despierto a las 3 de la mañana trabajando para llevarte aquí borracho, pues debería cobrarte más. Sí. Además de que uno se la juega transportando borracho. No me lo van a creer, pero hay borrachos que se pueden poner muy tercos y hacer todo tipo de cosas en tu auto. Este, lo leí en Wikipedia eso. Ok, 5. El riesgo. El riesgo de fracaso. El riesgo de fracaso. Ok. Entonces, mayor riesgo. Mayor riesgo. CETERISPARIGUS. Adivinen. Mayor salario. Mayor salario. Más alto salario. Exacto. Más alto. Más alto. Que el salario. El salario. Ok. Mayor riesgo. Por ejemplo, en el acuario de Atlanta, tienen dos tigres ballena. No sé si hayan escuchado hablar de los tigres ballena. Yo no, hasta que vi uno en el acuario. Está, creo que un poquito más grande que el explanado. En diagonal. Entonces, esos tigres ballena fueron capturados en las costas de Taiwán. Y tuvieron que ser transportados de Taiwán a Atlanta, Georgia. Por medio del DHL. No necesito. Ahí tienen las fotos en el acuario de la caja. Y del cuate que manejó el trailer y todo. Eso es un chorro. El riesgo. Que se te pueda morir el animal. Y luego llegas al acuario de Atlanta. Digo, a las dos de la mañana. No, no hay alguien que firme. Y lo que es, es esto. O sea, es un tiburón. O sea. Hay un tiburón adentro de la caja. Tú lo escuchas pata de ahí. Bah, bah, bah. Pero sí. O sea. Es un ejemplo del riesgo de la caja. Ok. Ahora. Adam Smith. Adam Smith. No les llamó así. Pero Adam Smith. Discutió. Discutió. El tema. De. Salarios. De. Eficiencia. Salarios de eficiencia. Ok. Entonces. Relacionado. Relacionado. Con. El factor cuatro. De confianza. Ok. Entonces. Salario de eficiencia. ¿Alguien ha escuchado hablar de salario de eficiencia? Es una explicación que se ha dado por. Este. El desempleo crónico. Ok. Salario de eficiencia. Traten de adivinar de qué se trata. Un salario de eficiencia. Dale por favor. José Luis. No sé exactamente qué sea. Pero asumo que salario de eficiencia es como. Un salario que le pagas a alguien. Como para que sea eficiente. O sea que. No sé. Que pueda vivir bien. Y que. O sea que le guste. Que no le guste el salario. Y de forma que sea eficiente en su trabajo. Sí. Porque se requiere. Un salario que una empresa paga. Un salario que una empresa paga. Una empresa paga. Por arriba. Por arriba. Del salario. Del salario. En equilibrio. EQBO es como voy a abreviar equilibrio. Salario en equilibrio. Para que el empleado. Para que el empleado. El empleado. No eluda. No elude. Perdón. Su deber. Sí. No elude su deber. Aquí en la facultad. Tuvimos muchos casos. De gente que eludía su deber. Los guardas. Cuando apenas llegamos a Medeos. Este. Había muchos guardas que eludían su deber. Y luego empezaron a decir que. No es que se quedaran dormidos en la caseta. Es que se encerraban ahí. Porque había fantasmas en la facultad. Que había un fantasma. Una señora. Según ellos. Que bajaba las escaleras. Y subía ahí. Y luego otro. Dijo que el diablo. Le grabó los pies. Y me retaron. Me retaron. Yo me reí. Y te crees mucho. A ver. Quédate aquí toda la noche. Yo. Y un alumno. Pues yo. Ah. Nos vamos a quedar aquí. Nos quedamos despiertos toda la noche. No hubo fantasmas. No hubo fantasmas. Estuvimos cazando fantasmas. El director nunca se dio cuenta. Si no nos hubiera regañado. Estamos caminando en la oscuridad. Siguiendo ruidos. Con mi lanza. Y no había fantasmas. Eres tú un muso de la economía. Eres tú un muso de la economía. Sí. Y luego me salieron con que. Ah, sí. No hubo. Porque justo antes de que ustedes llegaran. Echaba bendita. Yo. Ah, sí. Eso espantó. Sí. Se espantaron los demonios. Ok. Ok. Nothing. Ok. Entonces, a diferencia de los mercantilistas. A diferencia. De los mercantilistas. Mercantilistas. Este. Adam Smith estaba a favor. Adam Smith. Estaba. A favor de salarios altos. Ya lo habíamos dicho antes. A favor de salarios altos. También estaba a favor de sindicatos. Saben que mucha gente ignora. Él estaba en contra de la pobreza. Él estaba en contra de la situación. No tenía. Ok. Entonces, noten. 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 Lo que Adam Smith escribió. Lo que Adam Smith. Escribió. Escribió. Acerca. Del mercado laboral. Estos salarios de eficiencia. Y estos diferenciales de pago. Ok. Fue redescubierto. Fue redescubierto. Fue redescubierto. Fue redescubierto. Fue redescubierto. Por. Y. Homeland. Homeland. H-O-L-M. La. Homeland. En 1983. Ok. Diferenciales de pago. Pusieron a prueba. De hecho. Citan a Adam Smith. Pusieron a prueba. Las hipótesis de Adam Smith. Y no las tuve ahora. en ese sentido 200 años antes de estos señores ella había descubierto esto ok y por Akerlof y Yellen George Akerlof George Akerlof y Janet Yellen George Akerlof fue premio Nobel de Economía en 2001 ok Janet Yellen esposa de George Akerlof ¿qué puesto tuvo? ¿Mandé? no fue la presidenta de la Fed Janet Yellen fue la presidenta de la Fed Janet Yellen pero esto publicaron en los 80 una serie de artículos en los 80 ¿son de 1983 o de 1983? 1983 y el artículo se llama Adam Smith was right así se llama pues sí y por George Akerlof ya me llaman en los 80 ok para que me entiendan en los 80 salario de eficiencia salario de eficiencia ok déjenme ver ok son 65 minutos entonces lo que voy a hacer es esto aquí voy a terminar la lección ok le vamos a seguir con beneficios y luego con renta y luego vamos a hablar de algo que mucha gente no discute al discutir Adam Smith y los intereses de las clases sociales según Adam Smith y en quién podemos confiar y en quién no es algo polémico que afirmó Adam Smith de las clases manden y por Duncan y perdón Duncan y Homeland si ponen esto en Google va a salir el artículo los apellidos y el año va a salir el artículo y creo que lo pueden descargar gratis ahora en la American Economic Association o si no en Potosor está muy interesante esto sería muy buena tesis ver si estos diferenciales de pago se cumplan en el interredo ok ok bueno la gente que está en línea alguna pregunta ¿quieren leer que no hayan podido leer? ok bueno en ese caso muchísimas gracias por su atención y este nos vemos nos vemos el jueves en línea y la próxima semana en persona muchas gracias gracias doctor por nada gracias profe hasta luego gracias nos vemos están estaban muy preocupados ellos creo que nada más va a tener cuatro personas en el aula y yo el vagón porque ellos llenan todo o sea de hecho están pregúntan y perales no está médica no mande cambió semanas pero puede venir todas las semanas y perales tienen una sudadera históricamente correcta de la facultad fue fundada en la 57 pero doña Consuelo lleva en la 58 de la 58 de la 58